Vamos a tomar contacto con Diego, Diego Balcarce, que logró salir de Ucrania. Diego, a partir de lo que hemos visto, que te hemos visto también escuchando, ¿no? Tú eres un chileno que ha estado en la zona y que lograste salir, ahora estás en Polonia. ¿Cómo recibes todo esto? Bueno, el presidente ucraniano es un ejemplo para el mundo y para todos los políticos. En realidad que siempre arrancan y que solamente se dedican a hacer guerras y este es un caso, ¿no? Esto es una guerra de políticos. Por otro lado, sería bueno, lo que pensaba yo después de todo este programa que ustedes están haciendo ahí en el 13, que sería bueno que tuvieran a gente por lo menos de la escuela militar o militares, para que les pudieran dar también una opinión de lo que significa la situación de guerra que se está viviendo. Porque ustedes tienen una opinión que en realidad es parte del mundo civil, pero aquí hay unas situaciones muy complejas de índole militar. Por otro lado, si bien lo que ahí relataba la colega de usted, Argentina, lo que está sucediendo allá, es muy terrible, es muy terrible. Yo tuve que salir arrancando, en cierta forma. A mí, dentro de mis parámetros, dentro de las cosas que tenían que ocurrir, un día se cumplen tres de una serie de listados y banderas rojas muy claves, y las cuales no pude ni volver al lugar donde estaba, que era que no pude ni despedirme de amigos ni de la gente que amaba, nadie, nadie. Tuve que salir a Libib, porque en cierta forma era, bueno, ok, vuelvo y después no puedo salir, o qué hago. Hoy en día estoy aquí en Polonia y hay veces que tengo ganas de volver realmente para ayudar a los ucranianos como ellos me lloran a mí en Saki. En cierta forma, yo en Chile no veo mucho la televisión, porque no me gusta un poco el circo mediático que se crea. Ustedes están allá en 15.000 kilómetros de distancia, y en realidad las cosas que se están viviendo hoy en día aquí en Ucrania al lado, solamente al lado, y lo que se está viviendo, lo que se está viendo hoy en día acá en Europa, porque hay una preocupación muy grande, inclusive hoy en día le llegó un mensaje a un amigo mexicano, por parte de la embajada, de que en cierta forma ya estuviesen preparándose y llenando un formulario, porque esto puede escalar más. Es que por eso... En este minuto, Putin, nadie sabe lo que va a hacer Putin. Tienes, nosotros, exactamente, y nosotros sí hemos estado con expertos de la Academia de Guerra, también oficiales que nos han venido a explicar, como dices tú, desde el punto de vista militar, cuál es, cómo interpretar estas señales que está dando Putin, ¿no? Mira, mira, por ejemplo, déjame terminar un poco, ese edificio ahí, ese edificio ahí. Espérame un poquito, Diego, es que necesito ir al contacto a esta hora. Dame un segundito, por favor, Diego, te despide. Es que yo también tengo que hacer cosas. Sí, sí, está bien, solamente permítenos un ratito. Lo que pasa es que tenemos a Iván Valenzuela, que está justamente también ahí en la frontera de Ucrania con Polonia. Necesitamos tomar contacto con él. Bueno, gracias.